Cada noche que me duermo pensando en ella Cuando despierto cada vez la veo más bella Miro al cielo y la veo en las estrellas Quiero que sepa que pa' mi es una doncella Cada noche que me duermo pensando en ella Cuando despierto cada vez la veo más bella Miro al cielo y la veo en las estrellas Quiero que sepa que pa' mi es una doncella Serán sus ojos o manera de mirar Es que me cautiva y me hace suspirar Tiene algo que la hace muy especial No sé qué será que me provoca esta locura Bebé, quiero que comprendas que contigo me siento bien Todo ha marchado muy bien, el tiempo lo detendré Entre tú y yo no existe el reloj Dejemos que fui el amor, disfrutemos la ocasión Porque con vos me siento mejor Quiero que sepa que contigo quiero una vida Y yo te prefiero a ti Porque me haces feliz Contigo quiero seguir una historia y sin fin Porque tienes lo que a mí me motiva a escribir Abrí los ojos, pude ver lo que vos causas en mí No me puedo detener, me encanta si puedes ver Que eres única y sé que vos me haces llegar Hasta el cielo y volar Dibujas alas en mí Juntos vamos a vivir Contra el mundo a conseguir Lo que siempre yo pedí Ahora tengo lo mejor Eres tú y tu gran amor Busqué y busqué la felicidad Y llegaste tú y me diste paz Me diste amor, la necesidad Que tengo al besar tu cuerpo y tu piel Contigo me siento como Superman Nada es imposible en esta vida Sé que hice bien y pude esperar De tanto soñar se hizo realidad La vida me dio una oportunidad Ella es tan perfecta que yo quiero demostrarle Todo esto que siento, el sentimiento es más grande Y me hace sentir como nunca me sentía antes Y quiero que entienda que aquí quiero quedarme Con ella estoy relax Vamos a disfrutar la vida y viajar No importa lo demás Salud, vida y paz Me das felicidad Eres una reina, doncella en mi altar Cada noche que me duermo pensando en ella Cuando despierto cada vez la veo más bella Miro al cielo y la veo en las estrellas Quiero que sepa que pa' mi es una doncella Cada noche que me duermo pensando en ella Cuando despierto cada vez la veo más bella Miro al cielo y la veo en las estrellas Quiero que sepa que pa' mi es una doncella Una doncella Estir, yeah Estir, yeah